Bueno, ¿cómo están? Justo estaba hablando con Pablo, agradeciéndole la presentación que hizo recién, porque ni que lo hubiéramos coordinado, terminó hablando de algo que un poco tiene mucho que ver con esto que vamos a ver hoy. Que un poco es hablar de la parte más humana del community manager y no tanto de los números. Tengo para contarles una buena y una mala noticia. Vamos a empezar por la mala. La cantidad de data que se genera en el mundo explotó. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha producido más información en los últimos 30 años que en los 5.000 anteriores. Para entender un poco de qué se trata esto, la edición del New York Times tiene en promedio 140.000 palabras y la del domingo el doble. O sea que una persona normal tarda más o menos un minuto en leer 250 palabras promedio, con lo cual en 18 horas podríamos estar leyendo el diario del domingo. Si a esto le agregamos algún partido de fútbol o alguna película, se nos acabó el día. Solamente leyendo el diario, ¿verdad? De 50 canales, pasamos a más de 500 con la TV digital por cable. Con lo cual, cuando empezamos a hacer zapping y terminamos, probablemente ya nos perdimos media hora del programa que estaba al principio de la grilla. Un consumidor promedio recibe 3.000 estímulos diarios. No tenemos más que levantar la vista, ver PC World, Computer World, HP, Movistar. Ya acá tenemos 50. O sea que vamos a tener un poquitito más cuando termine el día. Desde la computadora, laptop, smartphones, tablets, se va a continuar impulsando el crecimiento exponencial de las redes sociales. Esto no va a parar, cada vez va a ser más grande. En el 2002, había 569 millones de personas conectadas a Internet. En el 2012, ya vamos por el 2.27 billones de personas conectadas. Lo mismo, en el 2002, había 3 millones de sitios. En el 2012, hay 615 millones de sitios. No alcanza el tiempo. El mundo digital, en ese sentido, es cada vez más complicado. Se podrán dar una idea. Ok. Después de todos estos hermosos datos, ¿cuál es la buena noticia? Que lo podemos resolver. ¿Y cómo? Depende de nosotros, generar ideas, historias y relaciones para ser relevantes en el mundo digital. Yo, con esto no estoy diciendo que los números, los datos, no sean válidos. Nos ayudan. Sirven. Son importantes. Pero más importantes son, justamente, estas ideas, estas historias y estas relaciones que se puedan generar. Aquí es justamente donde aparece el community manager. Porque, en definitiva, es el encargado de generar los lazos y mantener la conversación de la marca con los usuarios. Básicamente, hagamos un breve repaso por, yo diría, como las tres características principales que debería tener un community manager. No es un geek, pero tiene que saber y manejar tecnología, claramente. No es un creativo publicitario, si bien podría llegar a ser una ventaja eso. Pero, logra mantener y generar estrategias y estímulos atrapantes para su comunidad. No es un psicólogo, pero sabe entender y interpretar el pulso de la comunidad que maneja, claramente. Digamos que estas tres características son como las más destacadas dentro de lo que podríamos buscar de un community manager. Entonces, bueno, bien. Veamos un poco cómo es la tarea específica de estos community managers. La primera, lógicamente, es administrar una comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Bueno, claramente, un grupo de gente que tiene un gusto definido por alguna cuestión. Aquí tenemos a todos los amigos de Star Wars, con una banda de Darth Vader y etcétera. Las comunidades que, obviamente, ellos son amantes de esa saga. Y así como están ellos, hay miles y miles y miles de comunidades alrededor de intereses, marcas, productos. En definitiva, hoy lo que mueve al mundo son las comunidades. Es, como les decía recién, grupos de personas de distintas edades, géneros y estilos, pero con un interés en común. Y aquí es importante aclarar esto. Hoy hablar de target es estar equivocándose. Justamente en la charla que tuvimos ayer, hablábamos o tocábamos un poco este tema. El target es una medida específica que circunscribe a personas por su nivel socioeconómico, su edad, su cultura. Y en realidad, hoy, el mundo se mueve por comunidades. Gente que tiene intereses y que, justamente, son tan variados en edad, en estilos, en nivel socioeconómico, que circunscribir algo a que, bueno, mi marca la usa gente de entre 15 y 20 años. Sin ir más lejos, por ejemplo, una marca como Coca-Cola. ¿Cuál es el target de Coca-Cola? Somos todos. Y hablar y decir que, en realidad, eso es como muy específico. Cuando nos ponemos a hablar de, tal vez, de productos más puntuales, como una bebida light o etcétera, ahí sí puede circunscribirse un poco más pequeño ese grupo, claramente, estamos hablando de, justamente, ese grupo específico. Esa gente que puede tener 11 años, 15 años, 27 años, pero tiene un interés en común, que es, justamente, beber ese producto. Entonces, bien, en este lugar es donde tenemos que meternos y pensar qué es lo que le sucede a la gente, qué es lo que les gusta, con qué se identifican, qué es relevante para ellos. De esa manera, nosotros vamos a poder empezar a entender cómo interactuar con esta comunidad. Aquí, bueno, un poco para ilustrarlo en imágenes, ¿quién es la gente que bebe Coca-Cola? Desde el Che Guevara, Jimi Hendrix, un bebé, un chino, un star, un loco que se pela con la marca. Digamos que tenemos una variedad muy, muy grande. Y entender esto nos sirve, justamente, para relacionarnos. Nuestro objetivo, claramente, es relacionarnos con esta gente, pero de una forma interesante y fundamentalmente humana. Hace muy poquito, navegando, encontré esta página, que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque prácticamente considera este tema de las relaciones en digital como una cosa automática. Las relaciones de las marcas con la gente, directamente lo que propone es generar algo automático, que uno le puede setear ciertos parámetros y entonces ya automáticamente sale un tuit. Y yo decía, pero, qué increíble esto, ¿no? Porque, en definitiva, esto es llevarlo justamente a ese lugar tan impersonal, en donde pierde todo el sentido de lo que es una relación. Porque, al fin y al cabo, por más que estemos en digital, somos gente. Las marcas tienen una personalidad, las marcas tienen una característica, las marcas se mueven de una determinada forma, dicen determinadas cosas, tienen valores, las empresas que justamente se encargan de llevar adelante la comunicación de las marcas, también tienen una personalidad. Y en ese sentido es donde el community manager tiene que entrar, entender todo este mundo y así poder trabajar al respecto. Yo creo que es un error hoy preocuparse más por las metas, que son los números, que por la calidad de los contenidos y su relevancia. Es un poco lo que les decía antes. Me parece que tiene mucho más que ver con hacer cosas interesantes. No tenemos más que ir a las ponencias que nos vienen sucediendo antes, ¿verdad? La de Pablo con Smart, que no necesitaron hacer pauta publicitaria, porque la misma gente le interesó y lo movió. Lo de Curator for Sweden, que lo mismo, la gente es la que lo mueve. Estas cosas que de repente les surgen a los clientes sin mucho sentido, sin pensarlo demasiado, de tenemos que llegar a noviembre con 10.000 followers. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué queremos lograr con eso? ¿Para qué los necesitamos? Ok, supongamos que llegamos con 10.000 followers. ¿Qué hacemos después? ¿Cómo mantenemos esa comunidad? Cada post no puede tener menos de 30 likes. ¿Y por qué? Tal vez hicimos un post que es interesante para la gente, que la gente lo puede compartir, y que de repente poner esas metas y decir que 20 personas, 10 personas, no sirven como cantidad para que un post sea bueno o malo, es equivocarse. Yo más bien no diría que hay un post bueno o malo. Hay un post que es relevante para la gente, y hay un post que no es relevante para la gente. Detrás de likes, followers y avatars hay gente. Eso es algo que nunca nos podemos olvidar. Cuando los números mandan, los usuarios lo sienten y abandonan esas comunidades. Porque claramente les dan más importancia a generar números que a generar relaciones. Pensemos nada más que qué nos pasa a nosotros, cómo nos sentimos cómodos con un grupo, con una marca, con una comunidad. En ese sentido, siempre es importante el trabajo entre la agencia y el cliente para elaborar una estrategia de social media. Y acá la imagen no es adrede, ¿verdad? Porque a veces el cliente siente que son fundamentalmente los números los que le dan la relevancia y las agencias tenemos que velar por justamente entender que estamos hablando de gente, de comunidades, y qué es lo importante para ellos. Yo creo que en definitiva hasta con el cliente nosotros tenemos que tener una relación que tiene que ir más allá de esta cuestión comercial. Porque cuando un cliente hace una buena sinergia con nuestro trabajo, es ahí donde juntos se puede avanzar y se puede avanzar muy bien. Las ideas más exitosas justamente son cuando un cliente se involucra de lleno y siente la campaña tanto de él como de la agencia que la produce. En ese sentido, el trabajo en conjunto es determinar la personalidad de una marca y justamente la comunidad a la que se le va a hablar. Saber con el cliente qué buscamos, cuál es nuestro objetivo, en cuánto tiempo tenemos que lograr ese objetivo. Y de nuevo, no estamos hablando de números, ¿verdad? Estamos hablando de, bueno, qué cosas podemos generar, qué cosas le van a ser interesantes a la gente, con qué recursos contamos para hacer esto. La gente adora estar involucrada, quiere tener cosas de la marca. Hoy las comunidades justamente permiten eso, permiten estar muy cerca de las marcas, intercambiar opiniones, contacto. Y de alguna manera mimen, traten bien a sus seguidores, los recompensen. Y no necesariamente tiene que ser con regalos. El reconocimiento también es muy bueno en ese sentido. Ordenarse en las acciones es muy importante. Si bien seguimos hablando de relaciones humanas, no tenemos que olvidar que esto es un trabajo y que nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y tener en claro cómo vamos a estar trabajando en el tiempo, nos va a permitir llegar a esas metas, esos objetivos, de una forma mucho más concreta. Podemos hablar que hay un ciclo del desarrollo en social media. Que la primera instancia está en proponer, proponer cosas, proponer cosas a la comunidad y esperar cuál es el feedback. Cuando decimos medir, me refiero a medirlo en todo sentido, desde los números reales y concretos hasta el pulso. Y el pulso es si se está hablando bien de la marca o del producto que estamos moviendo, si tenemos buenos comentarios, si la gente lo comparte. A partir de allí nosotros podemos tomar decisiones. Este tema le interesa más a la gente o a la comunidad. Este tema le interesa a un grupo específico de la comunidad. Y ahí empiezan a armarse grupos dentro de la comunidad también. Y en base a eso, corregir el rumbo. Hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven. No tener miedo a equivocarnos. Como todo en la vida, digamos. Uno puede ir y puede comprarse un pantalón, una remera y creer que es lo mejor y salir a la calle todo orgulloso. Y cuando lo miran los amigos, le dicen, ¿qué te compraste? Desastre. O sea, y bueno, puede suceder tranquilamente. Entonces, eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Podemos tener aciertos, podemos tener errores. Y en los errores, lo mejor que podemos hacer es aprender de ellos. Y a partir de allí, justamente, generar nuevos estímulos para volver a proponer cosas. Eso nos va a hacer mucho más asertivos. El proceso de este ciclo, especialmente cuando se arranca de cero, es muy duro, muy duro. Generar una comunidad de cero es muy complicado. Entonces, tenemos que tener mucha flexibilidad, tanto nosotros como el owner de la marca, el cliente, el producto. Porque si no, puede ser un camino muy tortuoso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, así que no tiene que ver con meditación trascendental, ni mucho menos. Y es que rápidamente pensemos ese juego que nos gustaba cuando éramos pequeños. Es simplemente traerlo a la memoria en este momento. Seguro que había algo que les fascinaba, que les encantaba jugarlo, y que lo tuvieron con ustedes cuando eran pequeños. Luego crecieron, y probablemente en la época de la secundaria, del colegio, había algún tema, alguna banda de música, esa canción que no podían dejar de escuchar durante una hora seguida en loop, y que la amaron en ese momento. ¿Qué sucedió? El juego y la canción siempre fueron lo mismo. Había un juego y era ese juego. Hay una canción y es esa canción. En algún momento, porque ustedes crecieron, porque se aburrieron, porque ya pasó de moda, la dejaron. Y la dejaron porque no cambiaba, porque no evolucionaba. Claramente, las canciones las pueden volver a traer, pero me refiero a que fue un momento de sus vidas, fue ese instante. Entonces, la ventaja y la gran oportunidad que tienen las marcas hoy, es estar siempre proponiendo, motivando, innovando, y especialmente enamorando a su comunidad de seguidores. Volvemos al mismo tema. Es una relación. Es una relación en donde las marcas o los productos necesitan estar en contacto con su comunidad, dándoles cosas para que la comunidad siga creciendo y los usuarios sigan estando con nosotros. En definitiva, la gente adora involucrarse y ser consultada sobre lo que le va a pasar a su marca o producto. Digital, las redes sociales, es una plataforma excelente para que las marcas empiecen a ver qué sucede con cambios, innovación, cosas que se van a hacer. Hay miles de ejemplos. Los juegos, los juegos que aquí hay, hay mucho de eso. Se generan los beta testers, que es esa comunidad que primero les llega al juego para que lo prueben, para que opinen. También casos, casi diría, emblemáticos, como el cambio de logo de Gap. Cambiaron el logo y toda su comunidad salió a quejarse de que no les gustaba el logo y la empresa rápidamente lo modificó y volvieron al logo antiguo. Eso fue claramente una reacción de la comunidad y una rápida reacción en consecuencia de la marca. Creo que hay como tres instancias claras que tenemos que cuidar. Una es trabajar en recibir a los nuevos usuarios, siempre estar proponiendo cosas para que llegue gente nueva a la comunidad. Nunca dejar de sorprender a los que tenemos. Eso es importante. Esto no es ni más ni menos que una relación. Y las relaciones, si me das cosas que realmente me gustan y me entretienen, voy a seguir con vos. Si me aburriste, no sigo más con vos. Y no olvidarnos de que a medida que pasa el tiempo, nuestros usuarios crecen. Y cuando crecen, no los podemos dejar ir. Si queremos que esa comunidad siga creciendo y se mantenga. Pepsi, por ejemplo, hizo un muy buen trabajo cuando hablaba de Next Generation, porque preparó toda su plataforma para que cuando esos chicos a los que les hablaba crecieran, fueran amantes de la marca. Y lo logró y lo hizo muy bien. En definitiva, esto es prepararnos para el futuro. Trabajar hoy, prepararnos para el futuro. Pensar en la gente que viene, pensar en la gente que tenemos hoy, pensar en la gente que va creciendo y que tiene que seguir el proceso con la marca. Y esto nos lleva a, justamente, adelantarnos en el tiempo. Veamos ahora algunos ejemplos de unos casos que me parecen bastante interesantes en donde justamente se plantea esta relación más humana de las marcas a través de los medios digitales. CNA Brasil. La campaña fue un gran suceso. La campaña fue un gran suceso. Pero, ¿qué realmente importa? No indecisivas mujeres durante la compra. CNA Fashion Life. La campaña fue un gran suceso. Hermoso. La verdad, o sea, trabaja sobre un insight muy fuerte, que es las mujeres dudan siempre al comprar algo. Y, por lo general, y, por lo general, los nenes no las acompañamos en la travesía. ¿Qué mejor que tener ese consejo de, justamente, la comunidad en qué cosas están buenas, qué cosas no, para que ellas puedan decidir mejor? Y los resultados, claramente, apoyan esta idea. Soccer y Carling Black Label. Es la mayor cerveza de Sudáfrica. Y cuando los fans de soccer abran un label de Carling Black Label y vengan un juego, la probabilidad son que están viendo los Kayser Chiefs y los Pirates de Orlando. Son los clics de Sudáfrica. Pero Carling Black Label notó que los fans se estaban más y más frustrados con los coches. Los coches estaban de países como Brasil y Serbia y no eran tan conectados con el sabor local de Sudáfrica. Los fans creyeron que ellos conocían sus clubes mejor que los coches. Todo los que los fans de Sudáfrica necesitan era una oportunidad de proveerse. Así que Carling Black Label dio el poder a los fans de Sudáfrica por crear la Carling Black Label Cup. Los fans pudieron elegir los jugadores para su equipo. Los fans pudieron hacer una sustitución en el día de la jugada. Para la primera vez en la historia de la futbol, los fans pudieron literalmente ser el coche. We launched the campaign in TV, press, radio and online with Dutch coach Ruud Hullet. Soccer fans immediately began voting for the players they wanted in the team by using the unique code under the cap of their Carling Black Label. The only thing a fan needed to cast a vote and become a coach was the one thing South African fans already had, a cell phone. We designed and built a unique mobile platform that gave the fans a chance to vote for the players they wanted. We built a website where fans could see their teams and share it on Facebook and Twitter. After seven weeks of intense voting the teams were announced as selected by South African fans. The campaign ignited fierce debate in the media between fans, purists, players and journalists. Even the coaches got involved. One thing wasn't up for debate. South African soccer fans loved the idea. We received over 10.5 million votes in seven weeks. Tickets for the historic match set new records with over 85,000 fans attending and millions more watching on TV. The Carling Black Label Facebook page grew by 450%. Our following on Twitter grew by 600%. Over 83 million rounds worth of PR was generated for Carling Black Label. The game itself couldn't have played out better. The first Carling Black Label Cup was decided in a dramatic competition. He's thinking about where he's going to play such. Orlando Pirates have won the inaugural Carling Black Label Cup. And even though Orlando Pirates won and Kaiser Chiefs lost, South African fans all celebrated their own victory because, thanks to the Carling Black Label Cup, they finally had the chance to be the coach. Tremenda campaña, ¿verdad? O sea, gigantesca, con promo, con media por todos lados, con un insight muy poderoso en los países amantes del fútbol. Hay tantos técnicos como hombres, mujeres también puede ser que les guste el fútbol. Nada, cada uno tenía la posibilidad de armar su equipo y en base a eso se generó un partido entre los dos grandes del país. O sea, fue un proyecto gigantesco. La autoridad estaba enfrentando una crisis severa. Uno de los 20 jóvenes estaba succumbando a abuso de abuso, considerado un addict. Nuestro desafío fue evitar el uso de de abuso en nuestro target audience de 18 a 24 cuando la oportunidad presentó se presentó. Facebook introducí Timeline, un nuevo modo de contar tu historia en cronológico order, un verdadero autobiográfico. Meet Adam Barak. We opened a new timeline and divided it into two sections. Using the split-screen layout, Adam showed a year in his life with and without drugs, demonstrating to our audience how their timelines might look if they abuse drugs. Once we began interacting and answering people's questions, Facebook decided it was time to shut our timeline down. While our timeline may have been removed, the worldwide buzz it generated in just eight days still resonates. We've tracked more than 70,000 tweets, 250 newspaper articles, thousands of blog posts and discussions on local and global TV. But most importantly, we started we started a worldwide conversation on the effects of long-term drug abuse. never ему . . Well, interesante, interesante cuando de una manera simple se usa la tecnología y se marca bien fuerte esa situación para, para dramatizarla y hacernos entender un problema, ¿verdad? Esta cuenta la cerraron en ocho días y solamente en ocho días generaron un montón de basing y medios que lo difundieron. Las cosas que sirven, las cosas que son humanas, que llegan a la gente de una manera fuerte, concreta. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Welcome to KLM Surprise. Armed with our social media toolkit, our little experiment began. First job, find KLM passengers who had checked into their flight via one of KLM's four square locations or left a message through Twitter. Second job, search their social profiles, get to know them in a discreet manner to think of a personalised gift. Nothing fancy like a house or a sports car, just small stuff, carry-on size stuff. Third job, hunt them down and deliver the gift. Fourth job, repeat steps one and two until either success is achieved, boredom sets in or blisters need to be treated. Abu Dhabi is dat niet aan boord, ik moest helemaal door de security heen en zo, maar die zit niet, die zit niet op de vlucht. Omdat zij een heel sportief iemand is en een weekend dromen gaat doen, ja, die is het misschien leuk als we haar zo'n Nike Plus bandje geven. Wel heel leuk. Dan heb je dat niet nodig. Linda Bombof. 100% zeker dat het er is, want ze kreeg net een bericht, denk ik. Ik hoorde haar KLM zeggen. Goedemiddag. En je liet ons weten via Twitter. Ja. Een beetje met ons reis vandaag. Ja. Dus we hebben een kleinigheidje voor je gekocht. Nou, wat leuk. Om je een hele fijne, een fijn weekend is het geloof ik, hè? Ja, weekend. Fijn weekend te wensen. En omdat je sportief bent, kun je daar de afstand meten en hoe lang je erover doet. Dat is zeker leuk. Maar Twitter, die goed voor deze. William, ik ben uit de hoogtje. Hoe laatst je? Kom in te doen, Pim. Gelukkig, hebben we je gevonden. Ja. Hoi. Hoi. Dag. Pim, je hebt laten weten dat je met ons vliegt vandaag naar Washington. Ja, dat klopt. Dus we willen je verrassen met iets, nou, een kleine aardigheidje, met ons van je iPad bestuur, toch? Dus we hebben het een goedbon voor je, van 15 euro. Om apps te downloaden. Dat is leuk, dankjewel. Goedjes. Tot ziens. Merci. Nou, hij staat in zijn Twitter staat, in Mexico huisjes bouwen voor daklozen op een initiatief van Homeplant. Dextro, pleisters, middelgram, of weet je, hoe heet dat spul van tegen... Ja, ja. E24, vlucht KL0783. De meneer heet Emedebok, hè? Ja, zo weet ik. Ik wil ik wel even kijken op mijn iPhone. Ik ga die meneer even opzoeken. Ik heb zo'n klein fotootje. Ja, ja. Emedebok, zoek u die? Ja. Ja. Die, die zo waar moeten zijn? Hij gaat huisjes bouwen in Mexico. Hallo. U reist vandaag met ons naar Mexico? Ja, dat klopt. En u gaat daar iets moois doen, of niet? Ja, dat klopt. Ja, ik denk via Twitter heeft u een bericht gestuurd, dat u op schriftvol was en dat hij met ons naar Mexico vloog. Alsjeblieft. Voor wat energie en wat verzorging. Een hele fijne reis. Ja, bedankt. Een mooie reis. Ja, u bent de heer in de vlucht. U moet je voorkomen, please. Gaat de B13. Hai. Ah, u bent meneer Meunenband? Ja. Toch meneer Luizenberg. Dat ben ik. Bent u mevrouw Bergen? Ja, mevrouw Sona. Hallo. U gaat vandaag naar een congres op zoek naar nieuwe verbindingen, wat waarschijnlijk ook wel over social media gaat. Ja. U heeft vandaag via Twitter laten weten wat u met ons reist naar Cairo. Ja, klopt. En dat vonden we in dat verband zo leuk, dat ze u een kleine verrassing willen aanbieden. Dus bij deze wel, dat u een hele fijne reis heeft. Het is een bioscoopbond voor de social network. Dat wil ik graag zien. We wensen u een hele fijne reis. Een inspirerend congres. We kregen een berichtje van uw buurman en we dachten wat leuk, want hij zei, nou mijn buurvrouw is echt een voorbeeld, want ze is al een beetje op leeftijd en ze reizen nog zoveel. We hebben een klein cadeautje voor u. En we hebben ervoor gezorgd dat u een stoel met extra beenruimte, economy comfort heet dat, voor u op de heen- en op de terugweg hebben geboekt. Dus dan zit u wat ruimer. Ik vind dit enorm fijn. Ja? Ja. Goedemiddag, ben jij Eefke? Ja. Niet schrikken. Niet schrikken. Hoi. Ben je klaar voor New York? Ja. Je liet via Twitter weten dat je naar New York ging. We hebben gewoon iets kleins voor je. Kleine reikje. Niet schrikken hoor. Super, dankjewel. Ik zat daar meteen even te weten. Kijk gedaan. Dankjewel. 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 Probablemente el caso más completo y con más sentido de esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Entender la gente que usa tu producto. Agarraron, los buscaron, analizaron cuáles eran sus gustos, fueron, los sorprendieron, con un regalito, con una cosita, era pequeño, los hicieron sentir bien, les hicieron sentir que sabían quiénes eran, que los entendían, que estaban atentos a que, ah, ok, vos te vas, ahora acabás de poner en Twitter que te vas a México, que te vas al Cairo, ok, te gusta esto, bueno, pensamos en vos. Increíble, increíble. Me parece que es como lo más profundo a lo que se puede llegar, justamente, y como decía el video, a ellos lo que más les importa no es la sonrisa en la foto, sino la sonrisa en la cara, de verdad. Finalmente, una dolorosa y gran verdad, a la gente no le importa la publicidad, no le importa la publicidad, nos guste o no nos guste esto, es la realidad. No estamos esperando que las marcas nos interrumpan lo que estamos haciendo, que nos enrostren cuáles son sus virtudes, queremos que las cosas sucedan de otra manera, porque nosotros, en definitiva, lo que hacemos es desarrollarnos en la vida. ¿Por qué? Porque somos personas, porque vivimos, porque tenemos gustos, porque nos gusta hacer distintas cosas, y en ese sentido, las marcas tienen que acompañar. no sale de una relación entre dos con todos, ¿qué significa esto? Yo te tengo que entender, tengo que saber cómo pensás, qué es lo que te gusta, cómo puedo darte cosas que te hagan sentir mejor, que te sean relevantes, que te sean útiles para la vida. De nada me sirve que una marca me esté hablando de todo lo bueno que hace, si a mí no me sirve. Y esto es una relación con cada usuario dentro de una comunidad, claramente, porque tampoco podemos pensar en que todo es individual, porque sería una locura. Vivimos dentro de comunidades, como hablábamos antes. Finalmente, algo que tiene un poco que ver con todo esto, a mí siempre me gustó esta frase, es muy inspiradora, hacer las cosas con amor, hacer las cosas que nos gustan, porque cuando nosotros hacemos las cosas que nos gustan, no sentimos que es una carga, no sentimos que es un esfuerzo, las hacemos con el placer de justamente desarrollarlas. Y esto me parece importante no solo para el trabajo, sino para todas las cosas de la vida. En definitiva, las cosas que se hacen con pasión se hacen mejor, las cosas que se hacen con amor se hacen más cuidadas, y lo mejor de todo es que los que están del otro lado lo van a percibir. Con lo cual, con esto termino y muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta que pueda responder. Hola, gracias por tu conferencia, estuvo muy chévere. Tengo una pregunta, yo estoy trabajando con el cliente manager ahorita, y tengo una pregunta súper importante, que yo he sentido un poco esquizofrenia, porque manejo varias cuentas. Entonces, ¿eso es conveniente o tal vez no? ¿Tal vez es bueno rotar de cuentas cada cierto tiempo? ¿Qué me recomendarías tú? Mirá, la realidad es que no podés trabajar con una sola cuenta, parece que es como demasiado utópico pensar en eso, como es demasiado utópico pensar que tenés un solo grupo de amigos. o que te gusta hacer una sola cosa. Te gusta jugar al fútbol, te gusta ir al cine, te gusta salir a cenar, te gusta bailar, y dentro de todo eso tenés gente con la que compartís cosas. No creo que esté mal manejar distintas cuentas. Me parece que la clave de todo esto, como en la vida, es reinventarse. Estar proponiendo, 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 e ir evolucionando. Es mantener una relación. Vos estás de novio, si estás todos los días con la misma actitud, con el mismo programa, hoy vamos a comer y después vamos a la casa de mis papás. A la semana te dicen hasta luego. Creo que pasa un poco por eso. Creo que en definitiva lo que hay que hacer es ir evolucionando. Hola, gracias por tu ponencia. Una pregunta que muchas veces nos hacemos es, yo también trabajo en una agencia de publicidad digital, y a veces sabemos debatir en que un community manager sirve más desde una agencia de comunicación digital o un departamento in situ dentro de la marca o el servicio. O sea, ¿cuál es tu punto de vista y cuáles son las principales diferencias creo que en una agencia existen otros puntos de vista que comparten y apoyan a lo que hace un community, tipos de estrategia? Y desde el lado de la marca la entiendes mucho más que es una agencia. ¿Cuál es tu opinión? Gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Mi opinión al respecto es que tiene que haber una relación fuerte entre agencia y marca, fuerte, a mí me resulta mejor que el community manager esté en la agencia y no en el cliente o en la marca. ¿Por qué? Porque pierde frescura. Si estás siempre en la marca, vas a estar hablando siempre de la marca. Y me parece que lo importante acá es estar hablando de cosas interesantes, de estar relacionándote de una forma interesante. Si podés hablar de la marca, si tenés que hablar de la marca, pero tenés que hablar de la marca de una manera interesante. Y mi percepción al respecto es que si estás dentro de la marca, probablemente tengas una influencia mucho más fuerte de las bondades de un producto, de la calidad, de los éxitos que pueda tener un producto, a que estar generando cosas que tal vez no tengan que ver exactamente con el producto. Entonces, yo creo que es fundamental la relación con el cliente en cuanto a estar enterados de cómo va a evolucionar un producto, qué es lo que va a suceder, cuáles son los próximos lanzamientos, cuáles son las próximas actividades de un producto, porque eso hace justamente a mantener informada a la comunidad e interesada. Mi opinión es que debería estar más desde el lado de la agencia. Hola. Una pregunta. ¿En todas las redes sociales tiene que haber una relación horizontal con el público o dependiendo del interés que tiene la empresa? En este caso, yo trabajo en una empresa pública y la política de la empresa es tener una relación vertical con el usuario, es decir, un lenguaje formal, un lenguaje que a mi parecer está mal, porque siempre tiene que ser una relación vertical con el usuario, pero en este caso es de una corporación financiera, en este caso. Entonces, no sé cómo abordar este problema. De nuevo, me parece que lo mejor que puedo responderte con eso es tomar cosas de la vida. Si a vos te invitan a un cóctel de lanzamiento de un producto, vas a ir bien vestido, te vas a arreglar, vas a tratar de no hacer cosas locas, de no llamar la atención feo. Y si vas a una fiesta de música electrónica, podés hacer lo que quieras, bailar, saltar, divertirte. Creo que hay redes sociales especializadas en donde uno puede hablar de una manera y hay redes sociales que te permiten hablar de distintas cosas, te permiten mostrar distintas cosas. Y creo que justamente la virtud que podés tener en tu trabajo es entender eso y actuar en consecuencia. Y entender que tal vez tu público, tu comunidad en Pinterest, va a ser muy distinta a tu comunidad en LinkedIn. Me parece que pasa un poco por ese lado. Mencionaste que es bueno para la marca abrirle un espacio a tu comunidad, que la comunidad te recomiende cosas y participe del proceso de que la marca se refresque. Yo te quería preguntar, ¿cómo puedes prever los casos fallidos? Quería recordar el caso de Newsweek la semana pasada, por ejemplo, que un hashtag se le dio vuelta en Twitter, le pasó lo mismo a McDonald's alguna vez. ¿Cómo puedes prevenir, cómo controlas eso? Es difícil. Digamos que también forma parte de entender a quién le estás hablando y qué es lo que vas a hacer. Me parece que cuando surgen errores es porque no se pensó en todas las posibilidades que podían ocurrir. Si yo voy a tu fiesta de cumpleaños y te regalo una bufanda roja y a vos no te gusta el rojo, entonces nunca te entendí. O sea, no te conozco. Me parece que forma también un poco parte de eso. Creo que las marcas, la gente en definitiva puede cometer errores, tratar de pensar bien las cosas, tratar de analizar bien todos los escenarios posibles y ante el error, reconocerlo y tratar de minimizar el impacto. Me parece que lo mejor que se puede hacer es, mala mía, me equivoqué, en vez de tratar de decir, no, no, nada que ver, nosotros no. Porque me parece que en realidad es mucho más sincero y mucho más rápido. Sí, me equivoqué, perdón. Y empezar de nuevo. Me parece que es lo mejor. ¿Alguno más? Bueno, muy bien. Muchas gracias.